A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigos de los soldados son ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigos de los soldados con ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir Es grande mi familia En el arte de la guerra tengo a mi milicia A muchos no les gusta si hago justicia Disciplina como marina Pero claro que conozco los colores de mi bandera Junto a mis hermanos destacamos en la frontera Que se puso peligroso así sea en donde sea Quiere pasar sin permiso pero pobre de al que lo vean Siempre peleoneras Mis carreteras, mis sobrinas y sobrinos a veces se encargan de ellas Que lealtad solo la tienen los que han peleado por ella Y un soldado en cada hijo que te dio sobre la tierra Mis caballos como estrellas, mi caballería Así mero el parapeto traigo a pura infantería Estuve en varias ribereñas dando escuela de la mía Y a veces nomás mi super pa' bailártelo en las costillas Espero salga el 13, como el viernes a veces sin mi máscara Zumbaba en mi Cheyenne, lo que toco se prende Entiende que con mi hermano y de los Zedas mi teniente Y que le doy pa' yende Recuerden mandé 50 trocas llenas de puros migueles El que traiciona pierde, ya no vuelve Aunque anden enojados pero se cumple mi 9 Yo sembré ese miedo que se siente en la tierra Yo era joven y el dinero nos mandaba pa' la guerra Tengo todos los poderes, conectamos con la mera Me dicen mando 40 y soy el jefe de la frontera Tengo municiones que dejé con mis hermanos Que defiendo como todo un ejército mexicano Yo nomás soy de un equipo y se los dejo demostrado Yo nomás usé una letra y uno que otro colgado Como quiera quemados Ya estamos, tengo tapiñaderos en el monte Mis venados, mi rancho solo se cuida Aunque no le dejé candado Mijo soy la mera, ven aunque me mires encerrado Ya ando en un helicóptero No te digo, yo mismo los doy de baja Mijo ya ni los olvido Ese que pintas de rojo, creo que soy su conocido Mismo que me cuida el rancho, ese es mi amigo el colorido Cierto que no tenía, pero quería Empecé con mi tiendita que el aredo se extendía Enemigo del amigo de aquel que me perseguía Porque yo se hacía el trabajo que los otros no querían No inventé el ferrocarril, pero controlo esas vías Si algo sale del corral, lo dejo en cinta a San María Siempre le dejo un recuerdo, a veces no fue culpa mía Pero ya me porto bien, ya le pagué a la policía A punta de balazos, empecé mi trayectoria Haciendo memoria, no sé por qué soy así Amigos de los soldados, con ellos haciendo historias Si camino bien verga, me comienzan a seguir A punta de balazos A punta, a punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos De palabras mayores, aquel que me acredita Por eso es que yo me muevo con puros de grandes digas No sé por qué soy así, gracias mamá me dio la vida Y que Diosito sí perdone al que pongamos de rodillas Que este pedo no se acaba Así aunque yo me muera, aunque yo ya esté arrepentido De todas mis balaceras Si está bueno, fui culpable, ya les pagué mi condena Todo el cartel de los Z Les dejé mi pura escuela Con todos los carteles Yo fui el que se peleó Por eso pongo barricadas afueras de mi cantón Caiviles de civiles Tengo más de un batallón Porque así me defiendo a puro pinche canicón Vato, por eso desde morro mi carrera criminal En la plaza se topaban tracateras de verdad Cierto que también perdimos, pero a veces fue ganar Hoy en día me dedico ya no más a trabajar Claro que amo a mi familia, pero también me dolió Que en paz descansen los caídos que apoyaron de renglón Uno que otro fugitivo que te cambió de región Pero ahí estamos a albergarse sin Romeo la misión Ese pinche río bravo, qué bonito En el mismo que se ahogan vatos que juegan conmigo Siempre fui indisciplinado, pero no me justifico Y esos guachos que me ayudan nunca los dejó solito Soy enojado wey, así camino Tú quítame las esposas que en mi palabra confío Soy el mismo de Laredo, todos me dicen el tío Si usted cambia de país, yo acá te topo en el río Yo acá tengo mi oficina, pendiente a mis labores Desde acá me porto bien con todos mis trabajadores Varios que dieron la vida, yo les honro los favores Porque yo recuerdo bien a los que estaban en las flores Los amigos que he perdido, no todos en batalla Pero andamos albergazo en las altas y en la raya No siempre la paso bien, pero me cuidan en mi jaula Y al que se pasó de verga yo también le di la espalda Datos internacionales, a veces con la banda en vivo Suenan mis corridos, los tucanes de Tijuana Te mando un operativo pa' que patrullen la hectárea Saben que traigo a la muerte zumbando en mi caravana Sé que soy un guerrero, por ahí me vine Deje máquinas adredes pa' entrenar a mis marines Esas brechas que tú dices las usaba pa' salirme Pero un día no escapé y dieron carrilla los de grises Que puse en tierra firme, mis alucines Si supieran los cabrones, mejor ya no me persiguen No tengo pacto con nadie, la navego bueno Y miren lo que tuve que pasar, pero yo no pensé en rendirme Arrímense en corto, si me engento De profesión bandido, aquí a las seis mis elementos Si piensas que vamos solos, traigo todo el kit completo Y son de pura inteligencia, mi respeto a los sargentos Ahí te voy mundo, ponte pilas Yo no quiero ser así, pero maldito ese día Ahí los miro en los países, a mis señas rompen filas No es que yo tenga el control, pero esto viene desde arriba Oye, sí, el Macabelly Ese soy yo, con todo respeto Puro del récord Sí, sí, puro del Es todo güey, no Epa 5-7 en el beat El de las instrumentales malandra Así mero, mijo Versión exclusiva Ey 2024 El comando exclusivo Desde cuándo quería que me pidieran esta Esta rolita Ya sabes Y ya se armó Para el jefe De nuevo Laredo De nuevo Laredo Especial dedicación Para el señor 40 Hoy El señor 40 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 ¡Gracias!